bueno buenos días amigos vieron que los ingredientes son súper sencillos y esta preparación es súper fácil así que acá he puesto dos huevos dos huevitos medianos vamos a agregar tres cucharadas de mantequilla derretida recuerden dos huevos 3 cucharadas de mantequilla derretida acá tenemos media taza de leche que está tibia vamos a revolver bien y vamos a utilizar con cucharadas cucharadas soperas que tengo acá acá vamos a poner una cucharada sopera y media de levadura una levadura instantánea de buena calidad y vamos a seguir revolviendo y acá vamos a poner para que se active bien vamos a poner el azúcar cuánto azúcar 6 cucharadas de azúcar le vamos a poner a esta preparación vamos a revolver bien y vamos a tapar y vamos a dejar un ratito esta preparación para que la levadura se active luego de que lo dejé unos minutos a actuar muy poquito no lo deje mucho porque es una levadura instantánea si ustedes desean lo dejan un poquito más vamos a ir agregando la harina acá vamos a agregar vamos a ir agregando una taza de harina y vamos a ir integrando la preparación acá tengo una taza vamos a ir agregando de a poco acá estoy agregando otra taza de harina vamos a irle agregando de a poco porque no todas las harinas absorben la misma cantidad de agua recuerden siempre eso y vamos a ir agregando de a poquito más cantidad de harina acá pueden agregar vainilla pueden agregar ralladura de limón ralladura de naranja queda muy rica no llegó a tres tazas de harina dos tazas y media de harina vamos a poner un poquito de harina en la mesa la masa tiene que quedar así un poquito durita no muy blanda ven vamos a amasar así ven como yo la estoy amasando durante cinco minutos más o menos ya tengo la masa como ven ya la he amasado durante un rato la vamos a llevar un bol la vamos a tapar con film y la vamos a poner en un lugar bien templadito a que esta masa levante al doble así que volvemos bueno ya dejé la masa leudar miren ahora lo que vamos a hacer es vamos a llevarla a la mesa miren que linda masa y la vamos a ir haciendo por parte yo voy a separar la masa para que le sea mucho más fácil estirarla porque la vamos a estirar y luego la vamos a cortar no sé de qué país es esta preparación creo que es chileno no estoy segura de dónde es he visto muchos vídeos muchas preparaciones y la verdad que se ven deliciosas así que vamos a probar a hacerlas vamos a ver cómo quedan la masa no va estirada como masa de tortas fritas va más bien gruesita así que ahora lo que voy a hacer va a ser cortar rectángulos vamos a armar la masa no se preocupen porque estas partes la pueden volver a estirar yo lo voy a hacer chiquitos ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran ahí bueno eso me quedaron demasiado chiquitos le hacemos así un tajito en el medio digamos un hoyito en el medio y ahora miren lo que vamos a hacer estiramos un poquito y pasamos por dentro ven y quedan así estiramos un poquito y lo vamos dejando un costado en que fácil mire pasamos por acá adentro estiramos un poquito y lo vamos dejando un costado y así amigos vamos a hacer con toda la masa bien bueno acá puse a calentar el aceite vamos a poner a calentar el aceite y vamos a dejar que se caliente bien el aceite tiene que estar bien caliente para que queden bien deliciosas así que volver ahora sí cuando dora rápidamente ese es el punto y vamos a empezar a agregar nuestros calzones rotos cuéntenme por qué le dicen calzones rotos la verdad que no es una preparación nuestra es una preparación que encontré que me la recomendaron para que la hiciera y la verdad está muy buena pero no entiendo por qué se llaman calzones rotos así que cuéntenme en los comentarios por qué los vamos a ir sacando y los vamos a ir poniendo en papel absorbente si ven que el fuego se les pone demasiado caliente lo bajan un poquito porque tampoco queremos que se quemen y que queden crudos por dentro bueno amigos miren esta preparación la verdad que a mí me encanta cómo quedan me encantan cómo quedan miren voy a agarrar el más grueso no sé si es la preparación original yo lo saqué de una receta chilena pero si es la original la verdad no sé miren miren los ponjocitos que quedan miren y qué deliciosa preparación qué ricos que quedan no se imaginan la verdad que a mí me encantaron y si vos llegaste hasta aquí te pido que te suscribas que activen la campanita de notificación para que youtube te avise cada vez que sube un vídeo regálame un like que es muy importante para el canal comparte en las redes sociales también que estás ayudando y mucho vamos a ver si podemos hacer una fuerza más y llegar al millón de suscriptores así que compartan amigos compartan que ayudan muchísimo muchísimo al canal qué les puedo decir espero que ustedes también les haya gustado esta deliciosa 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 receta porque miren la verdad que es súper esponjocitos y quedan deliciosos miren esa masa quedan deliciosos así que amigos nos vemos en un próximo vídeo los saluda rosana de tu canal cocina fácil chau